...más que voy a bajar. ¿Qué me dice? Soy yo quien corre con todos los riesgos. Sí, pero es lo que mañana me lo como, así que... Le puedo dar 16. 16.500 y es suyo. Voy a que tardé bastante en venderlo, así que... No puedo subir desde 16.000. Vale, trato 8. Muy bien. Gracias. Estoy satisfecho. Puedo empezar con mi otro proyecto y el que sí que le ganaré para tus coches. Estoy deseando enseñárselo a mi viejo. Un cliente ha traído unos colos de la partilla basura de la década de los 80. Dudo que tenga mucho valor. Pero qué demás, voy a hacer que los examine. Le he pedido a mi amigo Johnny que les eche un vistazo. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, ¿qué tal? Me llaman de la tienda de empeños cuando quieren una segunda opinión. O quieren pasar el color. La partilla basura apareció a mediados de los 80. Eran una parodia de las muñecas de pollo. O sea que se reían.